En el último drama total, todos estrellas, se deshicieron los equipos y fue una carrera loca hasta las máquinas flotantes, seguida de una regata alrededor de Guaguanacua. Pero algunos flotaron mejor que otros, por alguna razón. ¡Man! Y el chef suministró un entretenimiento dinamita. Alejandro ganó el desafío y Duncan probó que aún le queda algo de villano después de todo. Cameron habría bajado por el retrete, pero lo salvó la salida de Duncan hacia el tribunal con la escolta policial. ¿Con eso aprenderá? ¡Siete jugadores siguen adelante! ¡Pronto uno más se irá! ¿Quién será? ¡Quédense para verlo! Aquí, en Drama Total, somos estrellas. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Drama Total, todos estrellas. Esto sí es vida. La vida que yo merezco. La vida que tendré después de ganar el millón de dólares. Mayordomo, ¿quieres escuchar una historia sobre mí? Nací siendo un hombre hermoso. Hola, compañero. Como mi casa fue destruida, parece que me quedaré aquí. Oye, tampoco es divertido para mí. No perdí todo. Y cuñendo mi traje de baño. Ah, qué frío. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Entonces es así como Chris lo sabe todo. Todas las filmaciones desde que llegamos aquí. Los mejores éxitos del mal. Pero qué interesante. ¡Qué interesante! Hora de plantar la evidencia. Hola, extraño. ¿Qué estás tramando? Alejandro, ¿cómo pudiste? ¿Plantar evidencia en mi cama de la cabaña de perdedores? Buen intento, pero no seré incriminado. Yo no voté por ti. En serio. Yo tampoco. Pero alguien estuvo creando problemas. Deberíamos registrar la cabaña a ver si encontramos alguna pista. Buena idea. Gracias, chicos. Sí, ustedes mejor revisen por allá. No. ¿Zoey? Tampoco hay pistas en los cajones. ¿Qué? ¿Hay algo ahí? Bueno, sí. No. ¡Tú! Lo que sea que hagas lo haré mejor. Me veré mejor haciendo. ¿Hola, póliza de seguro? De acuerdo. Sí, claro. ¿Por qué los guardaría bajo mi colchón y luego sugeriría registrar la cabaña? Tiene razón, Khan. No tiene sentido. ¡Nada lo tiene! Es diferente a cualquier ecuación que haya encontrado. Poner riesgo más traición por evidencia equivale a... ¡Ah! Digo, ¿tú sabes que puedes confiar en mí? ¡No! No puedo confiar en nadie. Soy un lobo solitario. Soy el nuevo Lightning. ¡Ya! Ah... ¡Algo! No te preocupes, Mike. Hablaré con él. Chris dijo que la votación fue unánime. Pero, ¿cómo es posible? Yo no voté por mí. Alguien modificó los votos. Pero, ¿quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¡Hora del desafío! Procedan a la biblioteca Spa McLean. ¡Pronto! Solo me aseguraba de que no apestara. Y no apesto. En serio. Finjamos que acabo de llegar. Genial. ¡Oh, espera! ¡No! Eso fue totalmente un accidente. ¡Nos besamos! Apestaba un poquito. ¿Quieres ser mi novio? ¡No! ¿Mi novio? ¡Oh! Yo tuyo. Yo chico. Solo... ¿Quieres salir conmigo? Sí. ¡Mi primer anillo! Lo guardaré en mi bolsillo. De ningún modo su cordón irá en mi teto. Los chicos orinan afuera. En la oscuridad. ¡No lo haré! ¡No! ¡Cameron es mi amigo! ¿Qué está pasando? ¡Hola! Scott y Corny estaban diciendo cosas malas sobre ti. ¿Qué? ¡Alejandro y Gwen también! ¿Wen? Pensé que éramos amigos. Pero claro, ella estaba en el equipo de villanos. Gracias, amigo. Lamento haber dicho que no podía confiar en ti. ¡Claro que puedo! Bien. Pero... Seguimos en peligro. Ahora estamos tres a cuatro. Tú, soy y yo contra todos los demás. Necesitamos atraer a uno de ellos a nuestra pandilla. ¿Pero cómo? Ya pensaremos en algo. ¿Dónde está Chris? Hagan silencio. Lo verán en un minuto. ¿Estás bien? Bienvenidos al episodio número cien de Drama Total. Para celebrar, tengo un desafío de episodio cien extra especial. Espero que nadie sea alérgico a los rinocerontes, o al fuego, o al veneno, la plaga, el gluten... Ese es... Urea, forma de lido, el terror, las nueces... ¡Volta! Por favor, no interrumpan. Yo estoy... ¡Oh! ¿Yo? ¿Eso no puede? ¡Ah! Nuevo desafío. Encuentren a Chris. ¿Quieres que casemos a Ezequiel? Olvídalo. Él es psicoloco. Oigan, si nadie salva a Chris, no hay programa. Lo que significa que no hay ganador y no hay millón de dólares. ¿Qué? ¡Eso no es justo! Esperen. ¿Aceptamos este desafío? Pero solo si quien encuentre a Chris obtiene inmunidad en la próxima votación. Y residencia permanente en el Hotel Spa mientras permanezca en la competencia. Y podrá enviar una persona a la Isla de los Huesos. De acuerdo. Solo encuentren a Chris. La temporada pasada es Ezequiel vivía en la mina. ¿Tal vez se llevó a Chris para allá? ¡A la mina! Parece que sigue sellada. Quizás haya otra entrada. Encuéntrenla. Regresaré al hotel a ver si puedo hacer funcionar los monitores. Hagámoslo. Ah, sí. Lo siento. Pero es nuestro aniversario de una hora y hay público. ¡Adiós! Lo siento. ¿Alejandro? No, gracias. Solo una persona puede ganar este reto. Y esa persona seré yo. ¡Oh, esperen! ¿En serio? ¿Qué le pasa a Cameron? ¿Ella me critica y luego quiere estar conmigo? ¡Ya decidete! Mira, por aquí es por donde Ezequiel entra y sale. Las damas primero. O está mal porque esto es peligroso. O está mal porque es el siglo XXI. O estamos en el siglo XXII. Ah, genial. Me aseguraré de que él no se escape por detrás. No tengo idea de cómo ser un novio. El único consejo que mi papá me dio sobre citas fue... Si las invitas a alguna parte, que ella pague. Ah, ahora lo entiendo. Apuesto a que esto lleva a la mina. Hay un agujero aquí y allá también. Oh, no, no, no. No puedo entrar en un agujero. Tengo fobia a ser enterrada viva. De ninguna manera. ¡Wen! ¡Wen! Vamos, Cam. Tengo un buen presentimiento sobre este. ¿No deberíamos seguir a las chicas? ¡Perfecto! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Wen! ¿Todavía quieres que seamos compañeros? Sí, muy bien, Chef. ¡Me engañaste! ¿Chef? ¿Esequiel? ¿Hola, amigo? Sí, luces bien. Baba, asesina a la que tienes ahí. Aunque eso fue por la exposición a residuos tóxicos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Estás molesto conmigo o algo? No sé mucho de danza interpretativa, bicho raro y tal, pero tomaré eso como un sí. Zoe, Gwen. ¡Hola! ¡Oh, rayos! Supongo que los agujeros nos llevan a distintas áreas de la mina. ¡Vamos, funciona! Bueno, tú puedes hacer esto. No te asustes. ¡Tenemos sonido! ¿Dónde está la dichosa imagen? Oh, ¿quieren una actualización? No tengo idea de qué está clamando Esequiel. Ni de dónde está Chris, ni los chicos. Y no tengo idea de cómo averiguaremos eso con los monitores congelando. ¡En drama! ¡Total! ¡Todos! ¡Arregla los monitores! ¿Soy? Ahí estás. Casi me medio matas del susto. Muchas gracias. ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Eres la mejor! ¡Aquí estoy aquí! ¡Respira profundo! ¡Apaga la vela! ¡Mejor! ¡Bien! ¡Sigamos adelante! ¡Cielos, ella es buena! Tenemos que descubrir a quién atraer a nuestro lado. Alejandro no es confiable. Y Gwen y Courtney son demasiado unidas. Eso nos deja a Scott. ¿No querrá hacer equipo conmigo luego de que lo convertí en carnada de tiburón? Podría, si logramos crear una brecha entre él y Courtney. ¡Y sé exactamente cómo hacerlo! Solo besa la frente a él. ¿El que Scott me dé una paliza creara una brecha entre ellos? ¡No! Tienes que hacer que parezca que ella te besó a ti. Entonces ambos serán los chicos con los que ella jugó. ¡Cámaradería instantánea! Tal vez. Pero igual podría aplastarme primero. Debe haber otra forma. ¡Por fin! ¡Adiós, hermosa bota! ¡Tu hermana seguramente te extrañará! ¿De dónde vino toda esa furia? ¿Es por la temporada 3 cuando te pateé del avión e hice que todos te cazaran y te lancé a un volcán? ¿Ah? ¿Es por el año pasado cuando te encerré dentro de una mina llena de desperdicios tóxicos? ¡Oh! ¿Es por esta temporada cuando te traje de vuelta solo para volver a echarte? ¡No! No permitirías que algo como la humillación televisiva en todo el mundo se interpusiera entre nosotros. ¿O sí? ¡Lindas mascotas! ¿Escuchaste eso? Yo sí. ¿Me escuchaste escuchándolo? ¡Tenemos imagen! ¿Qué demonios es? Me gustan tus ojos. Los dos. En tu cara. Se ven bien. Oh. Ah. Gracias. Me gustan los tuyos. ¿Ambos? Seguro sí. ¿Puedes dejar de quedarme en las retinas ya? ¡No puedo ver nada! ¡Korni! ¡Soy tu novia! ¿Escuchas algo? ¡Es tu oportunidad! ¡Bésala! ¡Rápido! Lo siento. Es decir... ¡Oye! ¿Por qué me besaste? Ese fue de hecho mi primer beso. Se siente como presionar tu cara contra carne. Pero lindo. ¿Tú lo besaste? ¿Por qué? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? De todos los... ¡Nos caímos! Eres tan... Solo escucha. Esto es tan... ¡Un segundo! ¡No puedo creerlo! ¡Curri! ¡No puedo creer que me hayan gustado los ojos dentro de tu cara! ¿Entonces ya no te gusta? ¡No! Creo que no me... ¡Ah! ¿Qué? Como cuando estoy estresado. Acercamiento a la cuerda que sostiene a Chris. Necesitamos más helado. ¡Gracias al cielo están bien! ¿Sabes qué no está bien? ¡Que hayas besado a Cameron y en nuestro aniversario de dos horas! ¡Eso es muy cruel! Te lo digo. ¿Él me besó? ¡Eso no es lo que yo vi! Bueno, si no me crees, no quiero tu tonto anillo de cordón. ¡Bien! Porque tener un zapato flojo me estaba volviendo loco. Lo triste es que esta no es la peor fiesta a la que haya ido. ¡Mike! ¡Ayúdame! Sujétate fuerte e iré a buscar algo para alcanzarte. Ahora regreso. ¡Rápido! Gravedad por brazos de Nerequipale a cinco minutos máximo antes de que se caiga. ¡Mike! ¿Requieres asistencia? ¡Alejandro! ¿Qué estás? ¿Qué le hiciste a Mike? Sujétate, pequeñín. ¡No! Solo confío en Zoe y Mike. ¡No quiero ayuda de nadie más! ¿Y si te digo que tu confianza está totalmente extraviada? ¡No te creería! Entonces te deseo un suave aterrizaje. Él se caerá. Y su aterrizaje no será suave. ¡Se nos terminó el helado! ¡Drama total no terminará en el episodio 100! ¿Se supone que esto es una fiesta? ¡Díganme que esto es chocolate! ¡Sí, es chocolate! ¡Gracias al cielo! ¡Espero que Mike y Khan estén teniendo mejor suerte! ¡Mike! ¡Mike, rápido! Olvida a Chris. Encuentra una salida. Olvida a Chris. Encuentra una salida. ¿Cameron? ¡Wen! ¡Tú me salvaste! Pues sí. ¿Por qué no lo haría? Lamento haber sido tan cruel contigo antes. Mike me manipuló. Pero desde ahora, confío en ti totalmente. ¿Y quieres encontrar una salida? ¿O dejar de abrazarme? ¿O algo? ¡Vamos! ¡Encontremos a Chris juntos! ¡Sí! ¡Grandioso! Cam, amigo, ¿sigues ahí? No lo estarás por mucho. Bueno, un problema menos. ¡Mike! ¿Estás bien? Supongo que todo depende de Gwen y Cameron ahora. Solo Gwen sospecho. La última vez que vi a Cameron probablemente sea la última vez que vi a Cameron. ¿Qué le hiciste? Nada. Traté de ayudarlo, pero él no aceptó. ¡Ja! ¡Genial! Interesante. Nunca mencioné que Cameron estaba colgando. ¡Hola, compañeros roedores! ¡Hagamos un trato! Conozco un gran quesero artesano. Seguro podemos llegar a un buen arreglo. ¿De acuerdo? ¡Me estoy asustando! ¡Auxilio! Mira, serpentinas, de la fiesta que planeaba Chris. ¡Auxilio! ¡Vino de allá abajo! Y por eso debemos ir hacia el otro lado. ¡Dije! ¡Auxilio! ¡Chris! ¡Eso es lo que se hace! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y por qué hueles helado de menta y chispas de chocolate? Ezequiel, Ezequiel. Conversemos sobre esto. Yo distraeré a Ezequiel. Tú busca a Chris. Tú salvaste mi vida. Te debo esto. Mira, mira, mira. Soy una gran distracción. ¡Fallaste! Esto es por Cameron. ¡Muy bien! ¡Camerón! ¡Pudiste tener un poco más de cuidado! ¡Camerón! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí antes de que Ezequiel! Para aclarar, me gustaría dejar constancia de que yo, Chris McClane, no le temo a ese triste e incomprendido fenómeno llamado Ezequiel. Seguro. Parecía que estaba asustado, pero estaba fingiendo. Yo diría que esa dramática actuación vale al menos cinco gremis. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gwen gana nuestro desafío que nunca se va a repetir ni se mencionará nuevamente. Ella nos salvó a todos, pero lo más importante, me salvó a mí. Así que cumpliré el trato que hizo el chef. El hotel spa es tuyo, Gwen. ¿Quién se irá al exilio en la Isla de los Huesos? Alejandro. Primero mi bota, ahora esto. Y en cuanto a quién se va a casa, no se requieren votos. Cameron está demasiado herido para continuar, así que, aunque cruel mi dictamen es... que él debe bajar por el retrete. ¡Te echaré de menos! ¡Yo también te extrañaré! Tú mejorate, ¿de acuerdo? Gracias, Gwen. Adiós, Mike. Oh, Mike se fue. Soy mal. Y yo te dejé caer. Adiós, fracasado. Sí, no es como quería celebrar el episodio 100 de Drama Total, pero al menos nadie salió herido. Bueno, Cameron sí, pero yo no. Y eso es lo importante. Aquí, en Drama Total, ¡Todos estrellas! ¡Suscríbete al canal!